Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, por todos conocido pero a la vez tan desconocido para todos. Carlos del Solo nos lleva hasta el siglo XI para mostrarnos, según su visión, cómo pudo ser la vida del hombre que se hizo y es tan popular. Hazañas bélicas, aventuras, intrigas, amores y sexo, por muchos querido y admirado, envidiado y odiado por otros. Su evolución como persona desde la adolescencia hasta el final de sus días, una magnífica historia en primera persona que nos enganchará queriendo continuar su lectura hasta el final. ¡Gracias!